No hay tal culebra de pelo, ni gavilán de copete. Cuando la maría se arrecha, con cualquier guardia se mete. ¡Ayayay! Sargento Guido, lo que pasa es que este año ya hace quince días que fue transferido. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me dicen María de los guardias. Yo soy la María, María, mando con razones, razones, ya llevo en mi cuenta por cuentas cinco batallones. ¡Ah, sí! Yo nací allá en el comando, mi mamá cuidaba al capitán Guantique. Porque Tata Chu es muy grande, ella no me tuvo en el mero tabique. No es cosa que me las pique de ser de la guardia, la reina y señal. Ayayay, pero mi primera pacha, la chupichigüina, de una cantimplora. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me dicen María de los guardias. Yo soy la María, María, mando con razones, razones, ya llevo en mi cuenta por cuentas cinco batallones. ¡Ajustabas los quince años cuando te mataron al primer marido! ¡Ay! Fue durante un tiroteo contra un golpe abecho llamado Sandino. A tu varón lo encontraron de vieja estilinte por el rapador. ¡Pobrecito! Vos lo viste al pobrecito todo pasconeado como un colador. Yo soy la María, María es mi gracia, María es mi gracia, pero a mí me dicen los guardias. Yo soy la María, María, no ando con razones, razones, ya llevo en mi cuenta por cuentas cinco batallones. ¡Ay! Tanto me quiso un tal mingo que en mi propia casa me puso un estanco para chequearse de fijo por aquellos días que él salía franco. Mingo lo tengo patente, nunca me decía mi nombre de pila. ¡Cómo te decía, Maruquita! ¡Cómo él era medio puesta, sólo me decía Flor de Bartolina! Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me dicen María de los guardias. Yo soy la María, María, no ando con razones, razones, ya llevo en mi cuenta por cuentas cinco batallones. Yo soy la María, María, no ando con razones, ya llevo en mi cuenta por cuentas cinco batallones, ya llevo en mi cuenta por cuentas cinco batallones, ya llevo en mi cuenta por cuentas cinco batallones.